Arte e historia se van a dar la mano en el casco antiguo de Avilés con el programa Un verano con mucho arte. Los promotores son tres jóvenes que han creado la empresa cultural Cuéntame un cuadro. En septiembre han programado tres charlas en el Palacio de Valdecarzana para abordar curiosidades del mundo del arte, el papel de la mujer como objeto artístico y como artista y la vida cotidiana de los romanos. Las actividades van a empezar la próxima semana aprovechando las fiestas de San Agustín y la primera se desarrollará bajo el título Tres canciones, tres cuadros. Será el viernes 19 de agosto a las 8 de la tarde. Van a ser tres canciones que se van a basar en tres cuadros, es decir, lo que vamos a hacer es presentar tres artistas que son los protagonistas que veis ahí en el cartel, Vincent Van Gogh, Frida Kahlo y Salvador Dalí, que van a ser en torno a los que giren todos los eventos, los protagonistas, y después de presentar a estos tres artistas, en modo anecdótico principalmente, después interpretar a una canción relacionada con cada artista, una canción conocida, una canción de Mecano, una canción de Pedro Guerra, canciones del mundo pop. Gracias.